Ya no eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía, ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río, ya yo no lloro por ti, ahora me río Ahora tengo par de gatas en mon trío Ya no me enamoro, el corazón está frío, está frío Ahora tengo mujeres de más Mi corazón está frío, baby, pero mi cama está que quemar Más nunca yo me vuelvo a enamorar No lloro por un culo si tengo como cien más Si te monto los cachos, te miento como anacacho Y te digo te amo cada vez que yo estoy borracho Perdón si yo te miento, tengo cero sentimiento Y por el aburrimiento, pende que el bicho te vengo Ya no eres mía Ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía Ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ya no eres especial, baby, no, no Y nunca vas a encontrarle a nadie como yo Yo no voy a regresar, baby, no, no Solito, solito, solito Más me va mejor No es mi culpa, baby, es del otro Baby, culpa, pero no hay perdón Pa' que volver sin ti yo me siento como tú Pa' que volver si yo tengo mucho to-to-to Ya no eres mía Ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase No eres mía Ya no eres especial, baby, en mi vida Alejate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir Pa' que voy a seguir con alguien que me atrase Ahora me río Ya yo no lloro por día, ahora me río Ahora tengo par de gatas en mon trío Ya no me enamore, el corazón está frío Está frío Ay Baby, rasta Downs in bed John Zeta Agárrate, agárrate Durán Durán de coach Rompiendo como siempre Sky Boy Wonder Joe Sofio Jajaja Dónde 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 Mac